Las primeras 10 millones de vacunas que deben llegar en el primer trimestre del 2021. En los próximos 90 días Venezuela vacunará 10 millones de compatriotas priorizados por edad, por profesión, por nivel de vulnerabilidad. 10 millones en los próximos 90 días. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.